Como dijo Ambrose Beers, el arte es una de las tareas más serias que existen en el mundo. Un grupo de ilustradores santafesinos y de otras regiones del país se unieron en un espacio denominado HIT para darle visibilidad a su tarea cotidiana. Bueno, yo como parte de HIT, que es una plataforma con diversos formatos de una agrupación de dibujantes de acá de la ciudad de Santa Fe, mayormente, nos sirve para dar a conocer el trabajo y la producción, sobre todo de historieta o de ilustración que hay en la ciudad, en la zona. También nuestro trabajo, por supuesto, porque todos los que lo conformamos somos dibujantes. Y mayormente publicamos material para otros o material propio. Un poco menos la ilustración es como bastante menospreciada, aún hoy. Es como, bueno, vos haces un dibujito a vos que no te cuesta nada. Y hay muchísimo trabajo atrás, muchísima dedicación, muchísimo estudio. Y bueno, no porque sean dibujitos tienen que valer menos. A auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe.